Despierta Katy, estamos bailando güey-hú Despierta Katy, te queremos aquí Despierta Katy, te estás perdiendo todo Despierta Katy, que el día se te va Y ese ruido, alguien está roncando Y ese ruido no es Francisco ni Fernando Soy, no es, ¿quién será que está dormido? ¡Ay caramba! ¡Debe de ser Katy! Despierta Katy, estamos bailando güey-hú Despierta Katy, te queremos aquí Despierta Katy, te estás perdiendo todo Despierta Katy, que el día se te va Dorothy the dinosaur, está comiendo rosas Wax the dog, un muestro encontró Henry the octopus, está que gira y gira Despierta Katy, que comienza la función Despierta Katy, estamos bailando güey-hú Despierta Katy, te queremos aquí Despierta Katy, te estás perdiendo todo Despierta Katy, que el día se te va Despierta Katy, que el día se va Despierta Katy, que el día se va